TRIPLEMANÍA 22 20 AÑOS DE CONOCERLO, NOS CONOCIMOS DE NIÑOS, SIEMPRE RECUERDO QUE SIEMPRE FUE UN GORDITO ENVIDIOSO Y NO SE LE HA QUITADO, DESDE NIÑO NUNCA TRATÉ, SI LO CONOCÍA, PUES OBVIAMENTE CUANDO ELE NIÑO NO HAY UN SENTIMIENTO DE RIVALIDAD, HASTA LA FECHA SIGUE SIENDO UN GORDITO ENVIDIOSO, ME ENVIDIA EL CAMPEONATO Y ENVIDIA MI ÉXITO Y PUES ESTUVIMOS ENTRENANDO MUCHO TIEMPO JUNTOS Y SIEMPRE HA HIDO UNA RIVALIDAD, PORQUE NUNCA NOS HEMOS LLEVADO BIEN, DE CHO, PUES ASÍ QUE HABLARNOS ASÍ NUNCA, ESA ENVIDIA LO LLEVÓ A COMETER LA LOCURA QUE ESTÁ COMETIENDO AHORA, BUSCÁNDOSE EN LA CAMPEONATO, ESTO YA SE VOLVIÓ MÁS PERSONAL, ESTO YA LLEGÓ UN LÍMITE EN DONDE YA NO NOS PODEMOS VER LAS CARAS ARRIBA DE CUADELÁTERO EN REALIDAD YO SOLAMENTE ME ACOPLADO A LO QUE ELLOS HAN BUSCADO, EN UN MOMENTO CUANDO SU PADRE Y SU HERMANO ME BUSCARON, PORQUE ELLOS FUERON LOS QUE NOS BUSCARON, YO RESPONDÍ, EL HECHO DE QUE ESTA TRIPLEMANÍA YO PUEDA CERRAR CON UN CÍRCULO EN EL CUAL HAYA DERROTADO AL PADRE Y A LOS DOS HERMANOS, PUES SE PUEDE TORNAR UN POCO PERSONAL, PORQUE ESO QUIERE DICIR QUE A LO MEJOR TRAEN POR AHÍ UN ARDOR DE QUE NO HA PODIDO NUNCA VENCERME. EL QUE EL HAYA RAPADO A MI PAPÁ Y QUE HAYA RAPADO A MI HERMANO OBVIAMENTE ES ALGO QUE ME MOLESTA, Y MÁS QUE ME LO ESTÉ DICIENDO CADA VEZ QUE NOS VEMOS LAS CARAS, ESO ES ALGO MUY MOLESTO. Y LA VERDAD NO ME RETRACTO, LO SOSTENGO Y LO SIGO DICIENDO, PARA MI LOS ALVARADO SIGUEN SIENDO UNA BOLA DE LUCHADORES PERDEDORES. PERO PARA MI ESTE TRIPLEMANÍA 22 VOY A DEMOSTRAR QUE LA RACHA DE LOS ALVARADO NO SIEMPRE SACABA EN EVENTOS GRANDES. ES LA LUCHA DE SU VIDA, PORQUE VA A ACABAR CON SU CARRERA, VA A ACABAR CON SUS PERSONAJES. NO, NO LO HE PENSADO, NO QUIERO PENSAR ESO, YO TRATO DE SER UNA PERSONA POSITIVA SIEMPRE, YO ESTOY SEGURO DE LO QUE SOY, DE LO QUE HAGO, DE LO QUE TENGO, PERO SIEMPRE HAY ESA PEQUEÑA POSIBILIDAD, HASTA LAS LUCHAS DE MEGACAMPEONATO EN ALGÚN MOMENTO ME PASÓ POR LA CABEZA A LO MEJOR. AL CONTRARIO, GRACIAS A USTEDES POR TOMARSE EL TIEMPO PARA CONOCER LA VIDA DE PSYCHO CLOWN, Y MÁS AQUÍ EN LAS CALLAS DE CENTRO HISTÓRICO, UN LUGAR LLENO DE LO QUE SOMOS TODOS LOS MEXICANOS, EN TRIPLEMANÍA 22, POR ESO VOY CON TODO, PARA DERROTAR A LA VAQUERITA. CUAL ES NERVIOS, NERVIOS CUALES, ¿QUÉ HACE LA VAQUERITA AQUÍ? A VER, ¿QUÉ HACE LA VAQUERITA AQUÍ? ¿ES UNA BROMA O QUE? ¿DE QUÉ SE TRATA? ¿CÓMO ES QUE NOS CITAN A LA MISMA HORA? ¿SABEN QUÉ PROBLEMA TENEMOS EL Y YO? ¿POR QUÉ NOS CITAN A LA MISMA HORA? EN VEZ DE ESTARTE, EN VEZ DE ESTARTE BOLEANDO LOS ZAPATOS QUE HAN DÍ QUE TE ESTÁN BOLEANDO LOS ZAPATOS, VETE ENTRENAR, POR LA TRIPLEMANÍA 22, VOY A DEMOSTRARTE QUE PSYCHO CLOWN ES TU PADRE, ME VENGARÉ, ESCÚCHALO BIEN DE TODAS QUE ME HAS HECHO, VAQUERITA. ASÍ QUE PREPÁRATE MEJOR EN VEZ DE ESTAR AQUÍ, USTED TAMBIÉN PARA QUE NOS CITAN A LA MISMA HORA. ESO NO ES JUSTO, HABÍAMOS CAGADO EN ALGO Y ESO NO ES JUSTO, NO ES JUSTO. LE ENGREVÍTAN LO DE ESPERATE TANTITO, NO SE VA A QUE NOS CITAN A LA MISMA HORA. SOLAMENTE QUEDA DECIRLES QUE ESTE 17 DE AGOSTO DE 2014, VOY A ACABAR CON UN LEGADO, ES ÉL O YO. Y AQUÍ NO HAY NADA MÁS QUE YO, ES LO QUE ÉL MISMO PIENSA. Y EN LA ARENA SE VAN A OIR LOS GRITOS CUANDO CAEGA LA MÁSCARA DE PSYCHO CLOWN. YA HASTA EL 17 DE AGOSTO VEREMOS QUÉ PASA, DESPÉS DE ESE DÍA, DESPÉS DE ESA LUCHA, DESPÉS DEL ÚLTIMO MINUTO DE TRIPLEMANÍA. ¿QUÉ VAN A HACER LOS PSYCHO CIRCUS CON PSYCHO CLOWN SIN MÁSCARA? YO ME LO HE PREGUNTADO, ¿QUÉ VA A HACER DE ELLOS?